En esta ocasión vine con mis familiares y una de mis amigas y amigos y muchos de mis primos. También traen muchos snacks y muchas aguas y también les vamos a tratar de enseñarles lo máximo que podamos porque aquí este zoológico es grandísimo y hay muchos animales que enseñar. Y bastante, o sea, no solamente muchos, también son asombrosos y también puedes conocer muchos animales. Creo que le puedes dar comida a unos. Miren esos flamingos. Aquí llegamos con mi hermanita Chanti, que ya la conocen, mi primo que se llama Tiago y la editora de los videos, mi tía Tamara y mi hermanito pequeño. Ni hemos entrado al zoológico ni miren, ya encontramos unos flamingos espectaculares rosaditos que se llaman American Flamingos. ¡A millones! Con todo este calor me provocan nadar en ese agua con esos flamingos. Ahora sí entramos al zoológico y estoy caminando a alquilar unas bicicletas porque vine con muchos familiares. ¡Ay, miren! Estoy caminando, pueden encontrar los orangutans. Mira qué bellos son. Ellos son mis animales favoritos. ¡Ay, miren ese! Está haciendo un obstacle course. Y todos son de diferentes colores. ¡Qué fino! ¡Miren ese! Hay dos. Hay jacuzzi. Mira, si siguen caminando pueden encontrar un Malaysian Tapir. Yo nunca había visto un animal así tan grandote que no sea un elefante, obvio. Pero mira, dice que pueden vivir hasta 25 años y su hábitat es Rainforest y Mountain Forest. Y unos hasta son blancos y negros. ¡Qué fino! Mira cómo salen del agua, qué bello. ¡Ay, miren esta estación! Me encanta para que se refresquen. ¡Aleluya! 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 ¡Miren esto! Acabamos de pasar por un Javon Rhinoceronte y un Sumatran Rhinoceronte. De verdad son gigantescos. Ah, mira, aquí dicen que pueden vivir como 30 o 40 años y el population es menos que 70. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren ese! ¡Gigantesco! No puede ser. O sea, gigantesco. Literalmente es como un primo de un elefante. Miren ese elefante ahí. Está lejos, pero todavía se ve gigantesco. Estos también son de West Asia. Y estos animales, estos elefantes pueden vivir hasta 60 años. Y también se alimentan de unas variedades de plantas. Me acabo de dar cuenta. Miren ese grandote. Ese creo que está cansado y tiene sueños. Y creo que también tiene color como yo. ¡Qué se puso el elefante! Ahora sí se ve gigantesco. ¡Qué grande! ¡Mira todo ese agua! Está que me va a mojar ese elefante con todo el agua. Acabamos de encontrar el rey de la selva, que se llama un African Lion. Y pueden vivir hasta 16 años. Bueno, no es tanto como los otros animales, pero de verdad es bastante. Y también leí que a Lion's Bore can be heard over five miles away. Dios mío. Ay, no me da tanto miedo. Un poquito. Acompaña a mi primo Tiago. Tiago, saluda. Preparándose un sándwich. Ahora rentamos la bici. Aquí estoy con Tiago. Hola. Mi hermano. Y mis dos otros hermanitos, Chanti y Aaron. Hermanitos, hermanas y hermanos. Estamos manejando una bicicleta aquí en el zoológico de Miami. Miren este animal. Se parece a un perro y una jayina combinados en un animal. Pero no, no es ninguno de los dos. Este animal se llama un African Painter Dog. Un zoológico de Miami. Mira eso. En verdad creo que sí es un perro. Ya que leí cómo se llama. Pero se ve peligroso. Ay, mira cómo la mezcla de los colores me encantan. De verdad, si yo no sabía que eso era un animal peligroso, yo le podría decir a mi papá, mira, mira ese perro tan lindo. Hasta que me muerde ese perrito, oíste. Agarramos un break de agua, pero todavía seguimos rápidamente para que alcancemos a mi mamá para darle comida a una jirafa. Vamos a visitar un dragón de cómodo. Vamos a visitar a un dragón de cómodo. Ay, ay, ay. Este animal se parece a una lagartija y una iguana combinada, pero mucho, mucho más grande. Ay, eso sí que se parecen rápidos. También me recuerda de una serpiente. Como una combinación de unos animales que, ay, de verdad que no me gusta. Aquí dice que tienen una boca mortal, porque los cómodos no solo son predatores, sino que también se alimentan de corroña y de casi todo lo que aniquilan o encuentran. ¡Grace, Tiago, miren eso! Es un Sable Antelope. Mira eso. Pueden vivir hasta 16 años como los leones. Y son de África. Miren qué bellos. Son bellísimos. Yo nunca había visto un animal así. Y estamos... Es como un ejercicio en estas bicicletas, porque hemos pedalado bastante. Ah, y como pueden ver, ahora llegó mi madre. ¡Madre Bella! ¡Qué calor! Miren este bug-crying camel. Dios mío, yo nunca he visto un camello así tan gigantesco. Dios mío, y también es muy peludo. Me recuerda a mi hermano mayor, por lo peludo que es y como come, de verdad. Dios, son gigantescos. Y pasa que eran un poquito más, más, más pequeños. Nunca me noté qué granden eran. Ahorita estamos en la cola para darle comida a una bella jirafa. En verdad, yo nunca he hecho esto en mi vida. Lo he tratado de hacer varias veces, pero no pude, porque estaba cerrado. Pero ahorita hay otra chance para darle comida a una bella jirafa. Estoy muy emocionada. Ahorita cuando seguimos caminando, nos van a dar la comida de la jirafa. Y después seguimos más, caminando. Y después, de verdad, sí le damos la comida. Estoy muy emocionada. Ahora nos dieron la comida, es una lechuga. Y ahora le vamos a dar comida a la jirafa. Mira qué alta es. Ay, Dios mío, qué bella. De verdad, me encantan esas pestañas. Mira qué bellas esas pestañas. Ay, qué lindo, me encantó. Qué bello. Acabo de llegar a uno de los lugares más refrescantes del zoológico. Ya llegamos a este agua que es muy fina. Si tienes mucho calor, también allá puedes comer, descansar. De verdad, les recomiendo este zoológico 10 de 10. Me encantó. Puedes ver los animales. Puedes agarrar una bicicleta. Le puedes dar comida a los animales. Y hay parques y chorritos. Y también hay comida y agua. Y aquí les voy a dejar la dirección de este zoológico muy fino. Para que no se lo olvide. Acuérdense de suscribirse. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!